muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de is asia soft que muchísimas gracias como siempre por facilitarme un código y ahora deciros primero antes que nada que si os gusta este tipo de contenido pues podéis darle like compartir y suscribiros si no estáis suscritos vale que la mayoría de personas que ven mis vídeos son personas que no están suscritas y os agradecería que os suscribiera y ahora voy a explicar este man arena es básicamente un juego en el que tranquilamente en media horita vais a poder tener el platino pero cuidado porque no es fácil vale mi consejo mi personaje en este caso es usar veces vale ver cerca y utilizar el martillo vale pero luego depende un poco de vuestra habilidad y un poco de las armas que vayáis eligiendo yo en este caso os voy a dejar la build y os voy a dejar no en este caso la build os voy a dejar el camino completo el guardro completo de las de lo que yo he ido utilizando y como lo ha ido haciendo y nada espero que os sirva que os ayude y lo dicho si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal ahora disfruta del vídeo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video